ahora sí, me salió incluso de espalda a espalda, quedó bien, quedó bien, compenetrado, quedó bien, a seca, un poco fue espectacular, los haremos mejores, en próximos vídeos verán entraron mejores, natación sincronizada, podríamos ir, sí, 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 bien, podríamos hacer un... Predicción de la Liga Santander, a ganarnos más palos, viendo al escudo de Berlín ahí, curioso, ya te acabas de ganar uno, ya lo tienes, ya lo tengo ya, vamos a buscar más, y bueno, a jugar o ganar, sin más, sí, fuera broma, es una opinión personal, o de cómo creemos que quedará, que nos caiga mejor o peor en equipo, correcto, lo dejamos claro, por si vas, hablamos también de los fichajes brevemente, palos que han tenido fichajes, y movimientos importantes, no movimientos desconocidos, y vamos a empezar por el Real Madrid, que no es de esos clubes que hayan tenido en movimiento, sí de salida, como a Kraft, que ha ganado un buen dinero con él, y Óscar Rodríguez, pero poco más del Madrid, que creo que va a repetir, y aquí estamos de acuerdo, campeonato. Hablábamos hace un momento, yo creo que sí, que no me gustaría, no por nada, sino porque me gustaría ganar un equipo más humilde de la Liga, algún año, algo tipo Leicester, tipo Betis, mira, tipo Betis, que la verdad, sería bonito que ganara otro club de la Liga, otro tipo Leicester en Inglaterra, bueno, el Betis, la ganara el Eiffel, no, el Betis, el Betis ya tiene uno, uno que no tenga, pero bueno, pues el Cádiz, el Cádiz, sería bonito el Cádiz, bueno, el Real Madrid que parece que va a ganar, no por mérito propio, sino por de mérito de los otros equipos, de los principales rivales, que son Atlético Madrid y Barcelona, así es. Deportivo a la vez, tenemos la ventaja de que íbamos una jornada a uno, y uno a la vez que, bueno, no me, no me convence del todo a la vez, no me parece un equipo fiable, han tenido fichajes como el Florent Leyen, que es un buen central, Bataglia, centrocampista del Sporting de Lisboa, y Davison, que es un jugador un poco problemático, recuerdo verlo, si no me equivoco, en el Levante, lo desconozco completamente, esa información, es un poco un jugador problemático, yo a la vez lo veo, no sé cómo lo ves tú, pero, o en la zona media baja de la tabla, o directamente en descenso. A lo mejor es jugársela mucho. Jugársela mucho, mira, lo ponemos de momento en la zona media baja y lo vamos viendo. Viendo cómo van los descenso. Atlético de Bilbao, otro club que tampoco ha tenido muchos movimientos, la verdad, un club que siempre estará, pues, en la zona media como mínimo, y yo creo que en la zona media deberíamos poner, sin más. Es lo que dice, no ha hecho tampoco muchos movimientos, el año pasado ya quedó en esa zona media. Y tiene el hándicap de que encima tienen que fichar jugadores de la Euskalorría o algo así, no sé cómo se dice. Euskalorría. Vale. Me salió un poquito acento ahí... En gallegueño, claro. En gallegueño, medio gallegueño. No es vasco para nada, pero raro, diferente. Un vasco gallego canta, pero podemos decir. Por portugués. Algo así. Atlético de Madrid. Estamos de acuerdo en que va a caer la zona champion. Estamos de acuerdo de que probablemente quede tercero y no haga sorpaso al Barça. Y tampoco por mérito del Barça, sino por demérito del propio Atlético de Madrid. Así que, bueno, poco más que decirle al Atlético de Madrid, que tampoco ha tenido grandes movimientos. La verdad, no ha tenido grandes movimientos. Y es un equipo que veremos a ver qué tal lo hace. Veremos a ver. Sin más, ¿no? Sí, puedo decir tanto del Atlético como del Barça, que es el que vamos a nombrar ahora. Le queda bien el escudo. Este es manero este, me amora. Está guapo, ¿eh? Como le da el toquito. Unas camisetas. Estaría muy guay. Muy guay. Yo dejo la idea, Dalento. Sí, sí, sí. Fútbol Club Barcelona. Ya lo dijimos. Lo dijimos. Segundo puesto. Con los fichajes de Pianic, Trincao, Pedri, Juventud. Fichaje de Pianic no lo voy a entender porque cambian a Pianic por Artur. Pero, bueno, Pedri es un buen fichaje. Y de futuro, Trincao veremos a ver porque no lo he visto, vamos a ser sinceros. Pero Pedri me parece un buen fichaje. Ya jugó titular contra el Nastic en ese partido vistoso que ha ganado el Barça 3-1. Empieza con victoria a Koeman. Pero veremos a ver qué tal lo hacen en el Liga porque es donde importa. No contra un rival de segunda vez. Así que, bueno, de momento colocamos al Barça segundo. De momento, bueno, y se va a quedar ahí. Se va a quedar ahí. Muy probablemente. Real Betis. Real Betis, que yo creo que tú lo quieres poner en Europa League. Mínimo. Mínimo. En Europa League lo voy a poner ya de momento. Y es un equipo que creo que va a dar no una sorpresa por historia, pero como en los últimos años lleva dando un rendimiento muy irregular, pues yo lo veo ahí. Yo lo veo en Europa League y lo dejamos ahí de momento. Lo dejo por ti porque tú lo tienes muy claro. Yo no lo tengo tan claro. Pero como tú lo tienes... Al Betis lo veo, vamos, espectacular. O sea, voy a confiar en ti. A ver, no han hecho grandes fichajes. Tienen a Pelini del entrenador, tienen a Bravo, que hizo muy buena parte de la jornada 1. Tenemos esa ventaja de haber visto la jornada 1. Pero bueno, es un equipo que me gusta y creo que va a ir para arriba. Y con Pelini, los equipos suelen dar un buen rendimiento en Liga. Esperemos a ver. También ha fichado a Montoya, del Brighton, Anhoff-Albion. Que ya no lo querían ahí, por supuesto, en el Brighton. Y bueno, Anhoff-Albion. Tengo un nivel de inglés alto. Sí, sí, sí. En el directo lo demostré. Cadiz Club de fútbol. No quiero ponerlo en descenso, pero... Yo tampoco quiero, por querer no, pero es lo que creo, no lo que quiero. Porque esto... Así es. Esto no es lo que quiera. Esto es lo que yo... Bueno, nosotros, los dos. Espero que nadie del Cadiz se nos enfade, porque para nada nos cae mal. Al revés. Queremos que... Que es el equipo que mejor nos cae, probablemente, de la primera edición. Junto con el Betis, yo. Fíjate. Junto con el Betis. Pero bueno, si nos cae bien el Betis, el Betis. Sí, el Betis y el Cadiz. Nos cae bien el Cadiz, pero lo vemos negro. Mantenerse en primera con prácticamente casi toda la plantilla de segunda y algún retoque. Lo han hecho varios de equipo. Negredo y... Sí, sí, ¿no? Y ya está. Ficharon a uno de Lucas Murcia, que creo que lo van a ceder a segunda. Así que bueno. Espero equivocar, sinceramente. Donde más espero equivocarme en el descenso del Cadiz. Pero viendo lo que hay, yo creo que... Poco más. Poco más. Vamos con el Celta, si te parece. Que ha perdido a Jorge Sainz, que lo ha recuperado de Valencia. Ha perdido a Piones Sisto, que ya le daban la puerta de salida. Y un Celta que... Creo que va a volver a sufrir para mantener la categoría, si es que la salva. Si es que la salva. De momento, yo creo que lo prudente sería colocarlo aquí. O ya veremos. Y luego ya veremos. Vamos viendo. ¿Lo ves bien? Sí, sí. ¿La aprueba? Perfecto. Si la aprueba, pues vamos para adelante. Vamos con el Eibar, que han perdido jugadores importantes. Muy importantes. Escalante, Charles, Orellana. Un poco conflictivo Orellana, pero no tanto como a Diverson. Diverson está como un escalón por encima. Podríamos hacer Tiermaker de jugadores conflictivos. Estaría bien. Pero Orellana, bueno, buen fichaje. Buen fichaje. Gran pérdida para el Eibar. Gran fichaje para el Valladolid. Y el Eibar, que lo veo sufriendo también. El año pasado también sufrió un poquito. Yo creo que su lugar está aquí. Medami. Medami. Vamos a ponerlo. No lo quiero poner el descenso tampoco. Pero de momento por ahí. Y luego ya vamos viendo. Vamos con el Elche. El Elche no ha tenido altas porque no ha podido. No ha tenido tiempo. El entrenador, veremos a ver si lo pueden inscribir que han tenido problemas. Ojito, no se pierda la primera jornada. Estará en el Gamper. Que por cierto, el Elche disputará su primer Joan Gamper de la historia. Rofeo que ya ganó Tenerife. Ah, cuñita. Pero el Elche que tiene problemas para inscribir a su entrenador, a su nuevo entrenador, que ahora mismo no recuerdo el nombre. Sé que es sudamericano. Y un Elche que no ha hecho fichaje y que ha tenido bajas como la de Jonathan. Incluso la llevan Sánchez que se marcha al Birmingham de la Championship a cobrar bien porque se cobra bien en esa segunda división inglesa. Yo al Elche por esa falta de fichaje que llegarán pero todo tan rápido y a destiempo. Yo lo veo sabes dónde, ¿no? Se nos enfadarán. No, colista no sé, pero yo creo que el peor pinta tiene de todo. Tiene muy mala pinta. Tiene bueno, te lo comentaba incluso antes del playoff porque yo creo que el último que subiera en playoff es el que más iba a sufrir en primera y además fue el último que quedó en playoff. Se metió ahí de milagro, por decirlo así. lo veo muy igualmente ese ascenso lo van a agradecer mucho porque ha aumentado su límite salarial impresionantemente y cuando bajen a segunda tendrá un sostento sustento económico bastante más grande que el que tenía antes así que el Elche a pesar de que baje debe alegrarse porque ha ganado bastante dinero con este ascenso pero bastante dinero pero bueno vamos con el Getafe Getafe yo creo que la zona media está bien con Gordalás ahí el Getafe que bueno ha perdido a Jorge Molina jugador que bueno yo creo que fue importante no sé para ti con qué opinas pero creo que ha sido un jugador bastante importante en estos años es una buena dupla muy buena correcto muy buena dupla y poco más que añadir el Getafe en el mercado yo lo pondría en la mitad de la dama de momento ahí y has puesto alberis en Europa League y el Granada está como está creo que hay equipo real está como está pero creo que hay otros dos equipos que están por encima del Getafe por eso lo pongo ahí te compro esto pero más de eso no, no, si te lo digo por eso porque creo que hay equipos mejor mejor posicionados en el Getafe para ocupar esas puertas vamos con el Granada y este es uno de los que te quería decir si ¿sabes qué pasa? el Granada adquiere a Jorge Molini ahora mismo adquiere a Milla un jugador que puede ser determinante de temporada puede ser muy importante pero el Granada creo que va a notar si es que se clasifica veremos pero va a notar si clasifica a la fase de grupos del Europa League el hecho de jugar tres competiciones distintas novato en ese aspecto creo que él va a pecar y creo que va a quedar no muy abajo pero el último de la zona media del séptimo al duodécimo básicamente no los ves repitiendo solo europeos no no por ese aspecto los equipos no suelen repetir no suelen repetir y creo que el Granada ya le pasó al España el año pasado y mira y bajo el Betis también le pasó lo mismo que fue Europa League o ese derbi sevillano europeo y peor le pasó al Villarreal que es Wando Schal descendió pues mira creo que más precedentes no podemos tener ¿no? así que yo creo que Granada media tabla media tabla veremos a ver el Huesca yo creo que se va a salvar el Huesca tengo confianza en el Huesca este año va a tener tiene experiencia empató contra el Villarreal ventaja que tenemos de ver en la primera jornada pero creo que se va a salvar han adquirido Andrés Fernández palo más feo yo creo que de los tres ascendidos creo que es el mejor posicionado el mejor posicionado para evitar ese descenso yo lo veo incluso fíjate lo que te digo fíjate lo que te digo de la zona media baja el mejor a ver si puedo cambiarlo si me dejas esto vale ahí al Huesca yo lo veo ahí vamos a ponerlo vamos a ponerlo ahí levanto un deportiva bueno no han tenido grandes fichajes por nombre pero sí han tenido fichajes como Malsa como Dani Gómez como Jorge De Frutos a Dani Gómez no lo veo jugador para primera división perdona que te diga pero yo no lo veo como titular Malsa como suplente como suplente puede ser hace un minuto y vamos a ver y vamos a ver pero bueno Malsa tampoco es un jugador muy de primera Jorge De Frutos no lo he visto mucho yo la levante media tabla baja de los primeros de la media tabla baja no lo pone como descenso pero sí en zona baja zona media baja de los favoritos de la zona de los de arriba de la zona esta de este rango decimos tercero pero más allá de eso no creo que llegue más allá de eso lo dudo Osasuna creo que van a hacer una buena campaña ya la hicieron la temporada pasada haciendo recién ascendido hay equipos que suben desde la primera temporada la hacen bien y luego la segunda baja ha pasado eso los Osasuna yo lo veo para quedar en media tabla no sé cómo lo ves tú han fichado a Enric Gallego Lucas Torro que estuvo en el Madrid y me parece un buen jugador Lucas Torro me parece un buen jugador Enric Gallego que es el jugador mayor por decirlo así que gana con los años con Madure es con Madure sí y han perdido a Luis Perea pero que llegará que llegará un momento en el que en el que esa línea ascendente empezará a bajar correcto hombre tendrá que llegar el momento por lógica yo creo que depende también un poco de eso de cómo le vaya este año a Enric Gallego que en principio se supone que llega a Osasuna para ser titular si no me equivoco es probable es lo que tengo entendido Chimi y Ávila no siguen en los Osasuna creo yo creo que depende un poco de eso de cómo de cómo usted es realmente quien lo veo quien está en esa posición para marcar los goles del equipo yo creo que depende mucho de eso y es una incógnita quizás me da que van a tener que hacer modificaciones aquí pero bueno Juan Villar se me echaron a Osasuna como decía yo lo veo aquí Valladolid le veo buen equipo han perdido a Saluz siempre se me sale más de este novio Saliz se entró que se marcha el Southampton de la Premier League han adquirido Luis Pérez Orellana no sé hasta qué punto el Valladolid es favorito pero yo lo voy a poner aquí lo voy a poner aquí y te voy a decir más te voy a decir más creo los que quedan ninguno va a bajar de los que están aquí de los que están aquí en la zona media baja hay que bajar a uno y creo tengo la sensación de que ese va a ser el ETA de Berlín alias Deportivo a la vez me la estoy jugando sí pero creo que puede pasar tenemos que dar un un matacazo ahí en la zona del descenso y lo hemos dado con el a la vez lo veo ahí lo veo ahí lo dejo a tu elección tengo yo muchas dudas así que si tú lo tienes más claro no no yo lo tengo te lo compro lo tengo bastante claro te podría decir vamos con la Real Sociedad y aquí hay que bajar a uno de la primera tabla y creo que vamos a bajar creo no bajamos al Rave Dolly que le ponemos decimos tercero y ponemos a la Real mira lo voy a poner octava no la veo yo optando en el séptimo lugar que a veces da la posibilidad de jugar la UEFA en este caso el Granada fue uno de los beneficiados de dicha posición pero lo veo ahí a la Real Sociedad que ha perdido a Odegaard el Madrid lo ha recuperado ha fichado a David Silva ya muy mayor yo creo que deberías meter a uno de los que tienes en media tabla mételo en Europa porque de los tres que quedan yo no veo al Valencia entrando en Europa no 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 pero espérate y te digo yo creo que la Real es el favorito de eso para jugar venga venga te lo compro te lo compro insisto han perdido a Odegaard que es un jugador muy importante para la Real y han fichado a David Silva que es muy veterano pero te lo puedo te lo puedo y no te lo puedo llegar a comprar esto como es apuesta tuya te lo voy a dejar ahí te lo voy a dejar ahí y sabes cuál es mi apuesta para el puesto de Champions restante a pesar de que haya pinchado la primera jornada el Villarreal el Villarreal de Unai Emery con Coquelán con Parejo me mola este Villarreal me mola este Villarreal sobre todo por nombre veremos si cuaja pero lo veo como cuarto posicionado como cuarto en discordia para clasificar para la Champions creo que está bastante bien el Villarreal lo voy a dejar ahí lo voy a dejar ahí claro ahora viene el problema de dónde colocamos bueno problema no porque por descarte no hay más no hay más es decir Valencia yo veo más el Sevilla en la zona de media tabla por aquí séptimo el Sevilla realmente entraría en Europa también el séptimo no a menos que el ganador de la Copa no esté en Europa es diferente porque hay dos finales de Copa no sé cómo se va a hacer eso muy bien y Granada jugó a la UEFA por eso porque no se jugó a final de Copa Bilbao y Resucidad prefirieron jugar con público y la pospusieron vamos a ver yo veo que el Sevilla y el Valencia al Valencia dónde lo pongo me falta un hueco no sí yo sería aquí creo que el fallo está más bien aquí ¿por qué? poner a partir del octavo media tabla y Europa poner el tres no no bueno o lo decimos aquí aquí mismo venga venga ¿Sevilla aquí? ¿no? sí Valencia aquí detrás así lo veo Valencia que ha perdido gente importante Rodrigo Ferran Torres Coquelán Parejo han recuperado a Jorge Sainz le hacen falta muchos fichajes a Javi Iglesias lo dijo creo que así está bastante bien ¿recapitulamos un poquito? ¿o quieres cambiar algo? a ver si cambiamos venga primero Real Madrid segundo Barcelona tercero Atlético de Madrid y cerrando la zona Champions el Villarreal zona de Europa League Betis Real Sociedad y séptimo lugar veremos si es Europa League o no Sevilla octavo que esto hay que cambiarlo ¿no? sí octavo Getafe noveno Bilbao décimo Granada undécimo Osasuna duodécimo Valencia luego la zona media baja Valladolid Levante Huesca Celta y Eibar esos equipos lograrían la salvación y bajarían lamentablemente porque me caen bien sobre todo a la vez Cádiz a la vez Cádiz y Elche bajarían a segunda división ¿combiaríamos algo? yo no cambiaría nada yo lo dejaría tal cual ¿se es el Betis una posición o dos más atrás? no no me la juego me la juego a quinto puesto y pescando zona Champions mirando la zona Champions me la juego apuesto por el Betis apuesta arriesgada pero oye que puede pasar apuesto por el Betis y el Valencia quizás un poco más abajo con los problemas que está teniendo eso sí te lo puedo comprar pero aquí subimos al Valladolid venga subimos al Valladolid bueno que está con los saludos bueno venga si sube el Valladolid bajamos al Valencia donde lo colocamos más o menos treigésimo décimo cuarto décimo quinto por detrás del Levante por detrás del Levante décimo cuarto décimo cuarto entonces está bastante bien el Levante va a quedar por encima del Valencia de las pocas veces ¿no? bueno recuerdo al Levante jugando la UEFA y el Valencia no sé si estaba jugando Champions pero bueno con Aruna con E ¿recuerdas de Aruna con E? me suena no sabes quién es Aruna con E delantero costo marfileño del Levante y que se teñó de rubio magnífico delantero grandes momentos con Aruna con E no recuerdo de lo mucho pero sí me suena alguna vez lo he visto seguro rematando con la puntera el Madrid temía jugador jugador que me encantaba sí bueno pues ya está ¿no? ¿algo más que comentar? ¿dónde está nuestra? esta es nuestra apuesta y nos vemos en siguientes vídeos chao